La muerte de cuna es la muerte de un niño sano menor de un año que ocurre mientras duerme. Tú puedes prevenir la muerte de cuna. Si duermes a tu bebé boca arriba, disminuyes casi 15 veces la posibilidad de muerte de cuna. No le duermas boca abajo, no lo duermas de lado, sí duérmelo boca arriba. Así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Recuerda, tu bebé debe dormir boca arriba. Información que te sirve. Cámara de Diputados. Sexagésima Segunda Legislatura. Sexagésima Segunda Legislatura.